Muchas gracias, señores de la prensa y a través de ustedes a todo el Perú. Ante la nueva alerta decretada por el CENAMI, que pasa de alerta naranja a alerta roja en las ciudades de Lima Metropolitana, el gobierno informa a la ciudadanía lo siguiente. Primero, se declara en alerta toda la plataforma de defensa civil distrital y de Lima Metropolitana circundantes a la quebrada de las cuencas de los ríos Rimac, Chillón y Lurín. Segundo, se declara en alerta permanente al personal y medio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para asistir a la población afectada en los lugares donde sea requerido. Tercero, se suspenden por 24 horas las actividades escolares y universitarias. Esta suspensión alcanza a alumnos, alumnas y personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana, Región Lima y El Callao. Cuarto, se dispone el trabajo remoto en las entidades del estado, con las excepciones del personal mínimo que decida el titular del pliego, se invoca al sector privado a implementar igualmente el trabajo remoto. Quinto, el Ministerio de Salud y las autoridades regionales de salud garantizan la continuidad de los servicios de salud a nivel nacional con la máxima disponibilidad de sus recursos a fin de hacer frente al posible incremento de atenciones a la población. Sexto, la SUTRAN, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, estará presente en todos los terrapuertos o terminales terrestres de Lima Metropolitana para exhortar a la ciudadanía la postergación de sus viajes. Asimismo, se dispone el acceso restringido al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sólo podrán ingresar los pasajeros que cuenten con su tarjeta de embarque. Sétimo, con respecto a la Línea 1 del Metro de Lima, se han dispuesto las medidas preventivas pertinentes para cautelar la seguridad de los usuarios ante posibles aniegos, teniendo en consideración que las estaciones cuentan con espacios abiertos, escaleras sin coberturas y techos de andenes en proceso de cambio y reparación. Octavo, CEDAPAL funcionará con su servicio regular y en caso de ser necesario activará el 100 por ciento de los pozos de reserva, también brindará el servicio de camiones cisterna de ser necesario. Ratificamos nuestra permanente coordinación con los tres niveles de gobierno, continuaremos informando a toda la población peruana de manera ininterrumpida. Agradecemos a ustedes, señores de la prensa, y a ustedes, hermanas y hermanos de Lima Metropolitana y El Callao mantener la calma, efectivamente, pero también la alerta frente a esta alerta de naranja a roja por el paso del ciclón Yaku por esta región del país. Muchas gracias, buenas noches. Y paso el micrófono al premier también para que haga algunas precisiones. Gracias, buenas noches. Gracias, señora presidenta. La ciudadanía ha estado permanentemente informada por el gobierno hace varios días de manera responsable. Hemos anunciado la posibilidad de incremento de lluvias que efectivamente se presenta el día de hoy por datos de Senami. En consecuencia, las medidas que se han tomado es para salvaguardar la integridad y la vida de todos los ciudadanos en el sentido de tener la menor cantidad de personas por 24 horas y vehículos en la región Lima, El Callao y Lima Provincias, especialmente en las cuencas del río Rimac y Lurín, para facilitar las tareas de asistencia y eventual emergencia que requieran las 17 cuencas que aproximadamente se han activado o se van a activar en las próximas 24 horas. Igualmente, comunicamos que todos los ministros estamos dirigiéndonos con orden de inamovilidad prácticamente al COEN, INDECI, para hacer un seguimiento directo y especial a este fenómeno de la naturaleza que esperemos no cause estragos. Pero nuevamente, en ese mismo sentido, hacemos una invocación. Todos los señores alcaldes distritales de las zonas involucradas ya han activado esta alerta roja, están trabajando con la ciudadanía, especialmente con aquella población que está en las cabeceras de cuencas, para que puedan retirarse, replegarse. Y hacemos esta invocación que es muy especial y directa a la ciudadanía para que en coordinación con la policía, sus alcaldes, defensa civil y las fuerzas armadas, podamos cautelar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos de Lima. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, premier. Le doy el micrófono. Si tenemos a la ministra de Vivienda, por favor. Gracias, presidencia. Gracias, premier. Gracias a los medios de comunicación. Gracias, señora presidenta. La maquinaria pesada para poder entrar a limpiar y a descolmatar las zonas requeridas. Y también en el caso del subsector de construcción y saneamiento, hemos desplegado los equipos para la succión del agua a través de motobombas e hidrojets, en los casos hubiera embalses de agua. Eso es lo que tengo por informar por el momento. Gracias. Gracias, ministra. Y para finalizar, luego de esta reunión maratónica que hemos tenido los ministros hoy en PCM, paso las palabras al ministro de Defensa para que nos pueda dar el recuento de qué quebradas o afluentes del río Rimas se han activado. Ministro, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a través de los medios de prensa a toda nuestra ciudadanía para informar lo siguiente. En el marco del escenario de riesgo presentado por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, desde las 13 horas se han activado todos los mecanismos para encuadrarnos en alerta roja ante posibles inundaciones, ante posible incremento del caudal de los ríos Rimac, Chillón y Lurín. ¿Y cómo se puede producir esto? Con la activación de las quebradas afluentes a los ríos y cuencas antes mencionado. Para ello, se ha activado toda la plataforma de defensa civil distrital, provincial y del IVA metropolitana, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el propósito de salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos. Se ha desplegado todo el personal y medios para llevar a cabo ello. Dentro de las acciones también que se viene llevando es garantizar la transitabilidad de las vías. Se ha coordinado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que la vía de la carretera central en algunas horas va a estar interrumpida para garantizar la seguridad de nuestra población, porque tenemos información que desde Ancón hasta Punta Hermosa se han activado quebradas que están impidiendo la transitabilidad de la movilidad tanto hacia el norte como hacia el sur. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las autoridades, a toda la población en cumplir cada una de las disposiciones dadas por la Plataforma de Defensa Civil en salvaguarda de su integridad. Hacemos un llamado también a aquella población altamente vulnerable que se encuentran cercanos en el interior de las quebradas para garantizar su seguridad en protección y en acción de la Plataforma de Defensa Civil para que cumplan las disposiciones y sean evacuadas a los centros seguros que están disponiendo las municipalidades distritales con apoyo de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso es todo lo que tengo que informar, señor presidente. Gracias, ministro. Finalmente queremos hacer de conocimiento a la ciudadanía que desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN de Chorrillos estaremos informando frecuentemente sobre el avance de esta alerta roja. Gracias y buenas noches. Señores representantes de los medios de comunicación.